La vida está llena de experiencias que guardamos en nuestra memoria para que nos ayuden a crecer y avanzar. ¿Recuerdas cuando decidiste ser ingeniera? ¿Todo ese tiempo invertido sentada frente a libros y fórmulas? ¿Todos esos proyectos que debías presentar? ¿Esos dolores de cabeza y noches de estudio? ¿Incluso cuando estuviste a punto de abandonar? En el proyecto Ahora Tú, creemos que es el momento de dar un paso adelante y salir por fin al mundo laboral. De enfrentarte a situaciones reales que te convertirán en la profesional que siempre has querido ser. Porque creemos en ti, el Instituto de la Mujer te ofrece un programa de liderazgo, desarrollo profesional e innovación tecnológica. 12 meses de prácticas remuneradas en empresas referentes en sectores científicos y tecnológicos con las que podrás participar en proyectos innovadores. Tendrás la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido. De sumar otra experiencia. De demostrar lo que eres capaz de hacer. Si alguna vez tuviste dudas y aún así arriesgaste, tu esfuerzo ha merecido la pena. Estás un paso más cerca de alcanzar tu sueño, de seguir creciendo personal y profesionalmente. Ha llegado el momento de recordar por qué elegiste hacer todo el esfuerzo que te ha llevado hasta aquí y completar tu formación. Eres una mujer potente, preparada para afrontar nuevos retos. El proyecto Ahora Tú te ofrece la oportunidad de participar en una iniciativa que promueve la presencia de ingenieras, científicas, tecnólogas y matemáticas en las empresas y el aprovechamiento del talento femenino. Eres una mujer del siglo XXI. Sueña en grande. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.